Anthony es prematuro y vos como su mami le estás haciendo una carta para el Papa Sí, como él todavía no puede estar escribiendo, yo le estoy haciendo una carta al Santo Padre que... voy a leer una breve... es un poco breve pero voy a leer Va dirigido al Santo Padre Santo Padre me dirijo a usted con tanto respeto y admiración Es una gran bendición tenerte tan cerca y poder tocarte, poder acariciarte, tomarte fotos La verdad fue mi sueño poder estar cerca para poder verte aunque sea un momento Pero, pero como dice un dicho, el hombre propone pero Dios dispone Y me siento tan bendecida como hija del Todopoderoso Y como madre de dos hijas y un hijo con quien padece una enfermedad genética Y estoy aquí en este lugar que es el Hospital General Pediátrico Niños de Acostaño Para mí es la más grande bendición poder estar tan cerca tuyo Y poder recibir tu bendición de tan pocos centímetros Que es un anhelo de toda madre que tiene un hijo enfermo Para que pueda darle la bendición y poder recibir por medio de esa bendición La sanación que es lo más anhelado de toda madre Y voy a agregar algo más Que me siento muy bendecida al estar en este lugar Donde va a estar el Santo Padre En este hermoso hospital Porque es una bendición tener este tipo de hospitalidad Más todavía con todas las madres y niños Que tienen esta enfermedad y muchas otras enfermedades Es un anhelo de toda madre poder tenerle cerca a un Santo Padre Como yo siempre digo Ellos en alma y espíritu le tienen todo el tiempo a Dios Y el que tiene esa fe Como ellos tienen esa fe para servirle a Dios como Dios quiere Como nuestro Todopoderoso quiere Es una gran bendición Y para mí es una emoción muy grande De estar aquí en este lugar y poder estar tan cerca de Él Y poder pedirle la bendición Que le dé una bendición Una señal de una cruz sobre la cabeza o el cuerpito de mi hijo Para mí con todo el sentimiento Va a ser una bendición ¿Qué enfermedad tiene tu hijo? Mi hijo tiene una enfermedad genética Que los doctores le diagnostican Hepatoblastoma Que es un tumor que está ubicado en el hígado Y es maligno Según la... 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 Como digo... El... El... El diagnóstico Es maligno Es maligno Pero... ¿Quién contra nosotros? ¿Y quién contra la enfermedad de mi hijo? Si Dios está conmigo y en mi corazón Frullo y en mi corazón Ar millones deれる Que está entrengología Gracias por ver el video